Vamos a hablar de salud y es que actualmente más de 85 millones de personas en Estados Unidos sufren de algún tipo de enfermedad cardiovascular, entre ellos las personas mayores de 75 años, las cuales corren el mayor riesgo. Y precisamente, aunque la cirugía corazón abierto a menudo es la solución, esto les representa serias complicaciones para su salud. Por supuesto, Marianela. Por tal razón, un equipo de cardiólogos en el Centro Médico Sueco están utilizando nuevas técnicas para ayudar a las personas mayores con fugas en las válvulas cardíacas. Naomi de Lucía nos explica. Después de enfrentarse ante una condición del corazón que amenazó su vida, Arlington Carter solo tiene una cosa en mente en este momento. Su próximo tiempo de juego. Estaba en el campo de golf esta mañana, haciendo swing por primera vez en cuatro años y medio. Carter tenía una válvula cardíaca con fugas, también conocida como regurgitación de la válvula. Esta condición sucede cuando la válvula mitral no cierra correctamente, lo que provoca que la sangre fluya hacia atrás en lugar de adelante, empujando la sangre nuevamente a los pulmones. Una vez que supera los 80, el riesgo de que suceda algo malo durante o incluso después de la cirugía se vuelve mucho, mucho mayor. Si no se trata, alrededor del 57% de los pacientes con válvulas cardíacas con fugas pueden no sobrevivir hasta un año. Es por eso que los cardiólogos de Carter optaron por utilizar un clip de válvula mitral. Podemos cuidar a personas de 60, 70, 80 años y más. Durante la cirugía, los médicos de Carter utilizaron un ecocardiograma para localizar la válvula con fugas y determinar el mejor lugar para asegurar el clip. Entonces, El clip se inserta a través de una pequeña incensión en la ingle. Pasamos este dispositivo a través de la vena femoral y luego hasta el corazón. Y al hacer esto, la mayoría de los pacientes pueden irse a casa el mismo día. El clip mitral realmente revolucionó la forma en que tratamos esta afección. La válvula cardíaca con fugas es una condición que afecta uno de cada 10 estadounidenses mayores de 75 años. Suecia lidera el camino en el tratamiento y recientemente el Departamento de Cardiología del hospital completó un procedimiento con un clip mitral número 500. Informando para Salud y Vida, soy Naomi de Lucía con Noticias RGV.